Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alba y hoy os traigo la reseña de En mis brazos de J. Kenner. Esta es la segunda parte de la trilogía El Afer Stark. Primero antes que nada decir que perdonad por la luz, pero ahora no se hace súper pronto y pues eso que hay, no puedo hacer otra cosa. Pero bueno, es un envío de edición anticipada y pues obviamente tengo que hacer la reseña. Creo que un poco a la hora de tener que hacer esta reseña porque es una segunda parte de una trilogía que son los mismos protagonistas. Es decir, no es una de estas trilogías de que tienes diferentes protagonistas y que puedo explicar perfectamente ciertas cosas. Entonces va a ser una reseña muy corta y muy pobre, ya lo aviso. Pero bueno, es un libro que me ha gustado, me ha gustado un pelín más que la primera parte. Aunque tengo que decir que ha sido un libro muy lineal, más o menos hasta la mitad del libro. Ha sido bastante lineal, no ha pasado nada que me haya sorprendido. El libro se quedó en una parte que no era demasiado interesante. El primer libro acabó bastante bien para hacer una primera parte. Y el segundo libro empieza con uno de los dilemas más importantes que envuelve esta trilogía, que es uno de los secretos de Jackson, que es el protagonista. Entonces está debatiendo sobre qué tiene que hacer y cómo tiene que continuar acerca de ciertos problemas que le envuelven. Y por otra parte está Silvia que está batallando seriamente con su pasado. Y hay un momento en el libro en el que se juntan las dos partes de los protagonistas y tienen que decidir a cuál de los dos tienen que perjudicar. Es decir, se quiere rodar una película, ¿vale? En la cual si sale la película perjudican a Jackson y si no se hace la película perjudican a Silvia. Entonces llega un momento que los protagonistas tienen que debatir bastante sobre qué hacer con sus vidas. Y hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo acerca del pasado de Jackson que me ha dejado alucinada porque no me lo esperaba. Ha sido un giro totalmente sorprendente en la serie. Justo eso que me ha sorprendido. Estoy deseando leer el tercer libro para saber qué pasa con esta nueva circunstancia y con estas cosas que han sucedido. El final del segundo libro es totalmente diferente al del primero. El primero acabó bien y no me dejó con ganas de seguir con el segundo porque no te dejaba nada de misterio ni nada. Acaba bien, ¿vale? Tienes el segundo libro. Pero este acaba de una manera que dices ¡Bum! Y salta la bomba y de repente tienes ganas de leer el tercer libro. Estoy deseando leerlo. Y nada, como ya os he dicho, a ver, es muy pobre la reseña y no me ha adentrado en mucha cosa, pero es que no puedo decir nada más porque es que si no os hago una de spoilers que es alucinante. Yo os recomiendo bastante este segundo libro porque me ha gustado más que el primero aunque tampoco voy a recalcar que tampoco es una serie que me esté dejando huella. No va a pertenecer a mis series favoritas y no le puedo hacer nada. Me gusta más, vuelvo a decir como dije en el vídeo de la reseña anterior, que me gusta más esta trilogía que la principal, que es la de Stark. Pero bueno, en fin. Si os ha gustado la reseña, dadle a me gusta, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!